Y nos vamos a las calles de la Ciudad de México, ahí está Jorge González. Mi querido Jorge, muy buenos días, te saludamos con muchísimo gusto, platícanos, ¿dónde andas? ¿Qué nos tienes? Hola, Poncho, Pamela, todos muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México, en la cámara mi compañero Carlos Vázquez, y pues se está mostrando en este momento, pues ya los preparativos para los festejos del 15 de septiembre. Luego de dos años, por la pandemia de que no hubo festejos masivos, pues ya empieza la logística, toda la organización empieza aquí, donde está la catedral, exactamente en esta banqueta, pues ya están poniendo parte de las gradas que van a estar para este desfile del próximo 15 de septiembre. Las vallas que le llaman metálicas o de popotillo, delimitan el Zócalo de la capital, precisamente para que no haya ningún tipo de manifestación, ningún plantón, y que, bueno, pues puedan hacer la logística completa, como la hacen todos los años. La iluminación también en los edificios, en el gobierno de la Ciudad de México, en la zona de joyerías, y bueno, pues ya también el Palacio Nacional, con las típicas banderas en los balcones. Aquí en el Zócalo, pues empezó a lloviznar hace algunos minutos, de hecho, ha habido un par de accidentes de motociclistas que se han derrapado aquí en estas curvas pronunciadas del Zócalo, así es que muchísima precaución a las personas, y sobre todo a los motociclistas y ciclistas que vienen a circular por este rumbo. Por lo pronto, Poncho, Pamela, es la información que tenemos desde aquí, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Gracias. ¿Qué es eso que me parece que son las oficinas del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué son las cosas blancas? ¿Qué son que no alcanzo a distinguir, mi querido Jorge? ¿Son volcanes? Perdón, ¿cuáles? Unas cosas blancas ahí que se ven, creo que son las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Ah, mira ya. Son esos... Ya le agarré la forma. Son los volcanes que se encuentran aquí en los dos edificios. Muy bien, sí, no la encontraba, pero ya. Ok. Gracias. Perfecto. Gracias, Jorge. Son montañitas. Muy bien, muy bien. Nos vemos, hasta luego. Gracias, gracias.